Vargas, lleva años en el partido. Entró conmigo. Es buena persona, yo creo que sí acepta. ¿A qué te refieres con buena persona? Que es medio pendejo. Usted debe ser el nuevo presidente municipal. Licenciado Vargas, le presento al doctor Morales. Mucho gusto, doctor. Seis balazos. Esto, como todos los males de San Pedro, son consecuencia de ese burdel. Supongo que está usted enterado. No, no, doctor. Con estas son ocho muertes, sin contar con las enfermedades de las que media población está contagiada. Urge hacer algo sobre ese antro. No se preocupe, doctor. Yo le aseguro que tomaré las medidas necesarias para cerrar... Es su obligación. ¿Cómo le diré? Al parecer, hay algunas personas que no están muy contentas con su negocio. ¿A qué, mi licenciado? Igual que los demás. Nada más llegandito y ya quieres un morbida. Siete pesos. Es lo que queda del presupuesto. El alcalde anterior se lo... se lo acabó. Licenciado, no sé cómo empezar. Quisiera ver... quisiera ver la posibilidad de que me diera más presupuesto. No, 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 Marquita. No, no, no. Estamos muy próximos a las elecciones y todo el presupuesto se tiene que ir al partido para que no tengamos sorpresas. Pídeme lo que quieras, lo que quieras, menos eso. Aquí es la ley de Herodes. O te chingas o te jodes, ¿eh? Es que se acabó el presupuesto y así está difícil. Faltan muchas cosas. Tú imagínate si todos me pidieron lo que tú. Pues no hay dinero que alcance. Si se acabó, se acabó y ni modo. Te voy a ayudar. Siéntate. Ahí tienes. Es un compendio de las leyes federales y las del Estado. ¿Tengo que leerlo todo? No, 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 Varguita. Es para que tengas presupuesto. Si lo sabes usar, ya verás cómo a todo mundo le puedes sacar algo entre multas, impuestos, licencias. Si la usas la ley a tu conveniencia, ya está todo listo. Recuerda que en este país el que no tranza no avanza. Con todo respeto, traigo una orden para clausurar este lugar. ¿Eh? Según el código penal, está usted violando varias leyes. Se venden bebidas alcohólicas sin permiso, participación en homicidio calificado, plagio y secuestro, leno sin niño, violación sexual, corrupción de menores, amenazas, violación a las leyes de inhumación, trata de blancas. ¿Cuánto quieres por dejarme trabajar en paz? No, doña Lupe, hay que cumplir con la ley. Tú nada más hazte de la vista gorda, pues, ¿qué? Mira. Es que su negocio está mucho eco, doña Lupe. Pero eso nada más lo sabes tú, porque lees ese librote. ¿Quién más? Usted, ingeniero, ayúdeme a modernizar este pueblo. Esta gente tiene dinero hasta debajo del colchón. ¿Ya lo ve, doctor? Mi partido siempre cumple. Primero, debió haber cerrado el burdel. ¿Todo a su tiempo? Primero lo primero. Y lo primero, compatriotas, es el progreso, el futuro de nuestro pueblo. Ahí está su magna obra. Qué lindo pendejo. Disculpe, señor alcalde, fue el que estuve de esos indios con medio burros. Eso nunca pasó. Todos los habitantes de San Pedro de los Aguaros tendrán que pagar un impuesto adicional por la tenencia de la tierra. Así como por las vacas, cuercos, burros, guajolotes, gallinas y cualquier otro animal conocido o por conocerse. yo no puedo ser cómplice de estas chingaderas. Usted es el peor presidente municipal que hemos tenido. ¿Qué me dijo, Beck? No me falte el respeto delante de la gente. El señor Vargas ya está un poco mal de la cabeza. Trataba muy mal a todos los paisanos. Hasta luego, licenciado. No se preocupe, padre, yo me encargo. Adiós, hijas mías. Dios los bendiga. Muchachas, ya saben cómo lo siento. Doña Lupe era para mí como 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 una hermana. Ya ve, Doña Lupe. Nadie sabe para quién trabaja. ¿Cuál? Estoy viendo a ver si no me robo nada el pinche gringo. No me robo nada el pinche gringo. No me robo nada el pinche gringo. Gracias por ver el video.